Perista Digital está abriendo los ojos ante este nuevo plató con la presentadora Doña Emma García, que nos atiende. ¿Qué van a encontrar los espectadores que abran los ojos este próximo sábado? Pues mira, van a encontrar un maratón de contenidos en directo de más de cuatro horas, con secciones un poco fijas, que vamos a intentar que sean sábado tras sábado, y otras que se irán incorporando dependiendo cómo vaya el formato y lo que vaya surgiendo a lo largo de las semanas. Pero digamos que como secciones fijas tenemos el reality concurso No seas pesado, donde varias personas concursantes elegidos el otro día entran en un balneario y el reto es bajar peso siempre con un equipo multidisciplinar y con un control médico y psicológico absoluto y necesario en este caso. Tenemos la entrevista de la semana dependiendo cómo vaya y cómo os leamos por ahí, pues lo decidirá el equipo y tenemos el Fuego Cruzado, que es una tertulia donde se expondrá un tema social y a partir de ahí cada uno dará su opinión. Habíamos visto formatos de ese tipo, pero por separado. Lo que nunca habíamos visto es juntar en el mismo programa un reality con la tertulia, entre comillas, política. ¿Qué te parece ese matrimonio que vas a tener que tutelar? Pues mira que no nos vamos a aburrir en absoluto, ¿no? Al final es lo que tiene un magazine, que va a ser una locura, pero una locura deseada en este caso, que vamos a pasar de una sección a otra y de un registro a otro muy diferente y que desde luego es para vivirlo a tope y para terminar agotada, pero con una sonrisa. Yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Tengo que preguntarte por los protagonistas de ese Fuego Cruzado. Nos han dicho ahí que hay como dos capitanes de equipo, que además son dos presentadores de televisión. El señor Sarda, que tiene una larga de tren en esta casa, y el señor Merlos, recientemente presentador en tres de televisión. ¿No sé si les has conocido, si les has visto sus programas? Un poco, sobre todo a Sarda, por la parte que me toca, porque cuando yo entré, él estaba ahí en Crónicas Marcianas y entonces, bueno, nos hemos visto algunas veces. Pero yo espero que ahí, como me preguntaban, me ayuden un poco a controlar ese debate, que espero que sea un Fuego Cruzado fuerte y caliente. Y la verdad es que estoy muy ilusionada de poder hacer algo así, de estar muy pegada a la actualidad y de, ¿por qué no?, poder opinar. No sé en qué bando, lo voy a tener que ver, depende de lo que sea, pero de moderar y de opinar también. Es que en el pasado, recordarás que por otros formas te llegaron a poner hasta el apodo de la Latin King por alguna vez que te vayan echando a alguna persona que se desmadró. ¿Volveremos a ver a una que, como si alguien se suba y diga, ¡fuera del plató! Bueno, pues probablemente, seguro, no te voy a decir que no, pero es verdad, me hizo mucha gracia eso de la Latin King, me reían mucho con los que me lo pusieron. Yo tengo carácter, yo estoy muy tranquila y tengo carácter, las dos cosas. Entonces, cuando la cosa ve bien, va bien en mano, saca el carácter. Cuando la cosa se tuerza, pues lo sacaré. Cuando hemos visto que había una sección de entrevista, alguno quizá por aquello hecho a la memoria podrá pensar en el concurso de tu vida, aquellas preguntas tan impactantes, no será ese tipo de preguntas. Hombre, no digas eso porque no viene ni Dios a la entrevista directamente. El juego de tu vida fue un programa duro para mí, complicado de llevar, muy complicado, pero que sí me enseñó, primero, que cada uno hace lo que quiere que en su vida yo no puedo juzgar a nadie. Y segundo, a controlar muchísimo la tensión y ciertas situaciones que ahí se creaban, que al final yo decía, no me lo puedo creer, que salga yo muchísimo más agobiada y tenga más pudor que realmente los que se presentan, probablemente porque venían a presentarse a eso, pero no va a tener nada que ver. Ya últimamente, tú contaste en alguna ocasión que cuando viniste a Madrid, es una larga créditora en el Euskal Televista, en el Bebesco, eras más buena. Digo, ahora que llevas ya muchos en Madrid, ya más de una década, ¿cómo has visto este cambio de ya te has acostumbrado a Madrid, te has vuelto más mala? ¿Qué ha pasado? Bueno, ni buena ni mala, ¿no? Digamos que, claro, al final trabajas en una televisión autonómica y todo está mucho más tranquilito y nos conocemos todos y de repente aterrizar aquí fue una locura, lo que es una televisión nacional. Mira, me mantengo tal y como soy en ese sentido, intento disfrutar de mi trabajo, llevarme bien con mis compañeros y lo que hemos hecho es, lógicamente, madurar, aprender de la experiencia y querer seguir aprendiendo de los programas y del trabajo, porque es lo bueno que tiene esta profesión, ¿no? A ti por la parte que te toca y a mí, que siempre vas aprendiendo y te enfrentas a nuevas situaciones. Pues nada, muchas gracias por atendernos, estaremos pendientes de que nos encontramos, abrimos mucho los ojos este sábado. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti.